La obesidad afecta a todos los grupos de edad. Afecta a personas mayores, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y por esta razón es frecuente en nuestra consulta ver pacientes adolescentes que tienen un problema de obesidad importante y vienen preguntando sobre la posibilidad de una cirugía bariátrica. La respuesta con respecto a la cirugía bariátrica en adolescentes es que es una cirugía que sí puede realizarse en pacientes adolescentes con obesidades severas. Es una cirugía que produce una excelente pérdida de peso en nuestros pacientes y produce un impacto altamente positivo no solamente en su salud sino especialmente en su calidad de vida, en su autoestima, en su relación con el entorno, con sus demás compañeros de la misma edad. La obesidad representa un problema muy importante desde el punto de vista de la autoestima del adolescente y lleva a que estos pacientes con frecuencia tengan aislamiento social, eviten estar en público o sean víctimas de bullying. La cirugía bariátrica realizada dentro de un grupo multidisciplinario que le dé apoyo completo al paciente adolescente puede realizarse con seguridad. De hecho en nuestro grupo de obesidad con frecuencia realizamos cirugía bariátrica en adolescentes y la adaptación que hemos visto en estos pacientes es excelente. Es muy importante sí que el paciente tenga claro que tiene un problema que es la obesidad y que esté dispuesto a cambiar algunos hábitos de vida. Y adicionalmente muy importante el apoyo del grupo familiar, de sus padres y de las personas que comparten en el entorno de vida del paciente porque cuando hay este apoyo los resultados son maravillosos, mejoran la calidad de vida del paciente, mejoran su autoestima y tanto la pérdida de peso como el mantenimiento a largo plazo son excelentes. La cirugía bariátrica es una opción válida para el tratamiento de la obesidad severa en los adolescentes. Gracias.